Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca FC contra Pumas. Horario, alineaciones probables y donde ver la jornada 14. Los Diablos Rojos del Toluca recibirán en el Estadio Nemesio 10 a los Pumas de la UNAM en actividad de la jornada 14 de la apertura 2022 de la Liga MX, encuentro que arrancará en punto de las 9 y 5 del centro encuentro que podrá seguir a través de las señales de Tudni Canal 5. Se viene el partido de la jornada 14 de la apertura 2022 en el Estadio Nemesio 10, donde Diablos Rojos del Toluca FC le hará los honores a los Pumas UNAM, equipo que tardó la mitad del torneo de Liga MX, incluyendo el duelo internacional ante el Barcelona para reconocer el camino del triunfo. Ignacio Ambriz tenía a los choriceros en la punta del campeonato hasta la jornada 10, cuando los malos resultados comenzaron a llegar para caer al sexto peldaño con 22 puntos, producto de dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos, el último, frente a Tigres UANL. Por otro lado, Andrés Illini se quitó un peso de encima después de vencer a los Gallos de Querétaro, último lugar general en la fecha doble, para tomar un poco de respiro antes de saltar a la bombonera, donde la altura será un problema para los nuevos refuerzos. Pumas UNAM se alejó de la victoria desde que venció a Necaxa en la fecha 3. Aunque los tres puntos se quedaron en casa aún perduran ciertas dudas de cara al partido de la jornada 14. Sin embargo, la presión es menos comparado con lo que está sucediendo con los Escarlatas. Toluca mantuvo una distancia sobre su perseguidor más cercano que es Chivas, pero al no sumar de a tres puntos lo ponen a plietos de dejar ese sexto lugar, pues tiene menor diferencia de goles que el rebaño y en caso de perder ante Pumas las cosas lucirán complicadas. En cambio, los capitalinos esperan que el triunfo en CEU sea el envión que necesitan para tener un cierre perfecto y se puede incorporar entre los 12 mejores para jugar la reclasificación. Alineaciones probables Diablos Rojos, Thiago Boulpin en la portería, Brian Angulo, Jorge Torres Nilo, Valver Huerta y Andrés Mosquera en la defensa, Claudio Baeza, Marcel Ruiz y Fernando Navarro en el mediocampo. Y en la delantera, Jean Meneses, Leo Fernández y Carlos González. Por su parte, la alineación de Pumas será Julio González, Pablo Benevendo, Palermo Ortiz, Nicolás Freire, Elchipa Velarde, Toto Salvio, Dani Alves, César Huerta, Igor Meritado, Gustavo Del Pret y Diogo de Oliveira.